Vamos a bailar y vamos a gozar desde casita chamaco Estamos en vivo con Mikey, Mikey Tropical Y los socios de la vida Mis ojos me besulan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Se me hace muy difícil para mí Es tratar de olvidarte De que serás de mi destino No vuelves a pensar que siento pena Si notas este brillo en mis ojos Tan solo son gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo en mis ojos Tan solo son gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Saluditos para los taxistas de Comalcalco ¡Fuera! Ahí va para los taxistas de Comalcalco compadre ¡Rico sabor! Tus ojos me besulan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Se me hace muy difícil para mí El tratar de olvidarte El tratar de olvidarte El tratar de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Cumbia, cumbia Producciones Mike ¡Fuera! ¡Fuera! Solo se me cumpla al saber Que tu amor está olvidando Que tu amor está olvidando Y se me hace muy difícil para mí Es tratar de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo en mis ojos Las solos son gotitas de escarcha Te brotarán saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo en mis ojos Las solos son gotitas de escarcha Que notas el saber que ya te marchas Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Saludito, zapato, primera José Alberto Domínguez Saludos para el amigo Pantera de Tierra Colorada Claro que sí, compadre Ok, vamos a seguir mandándole la música 100% tropical Estamos en vivo y en directo, chamaco Vamos a bailar y vamos a gozar Ricos, sabrosos, dice